A ti, te entregaré mi alma, a ti, mi vida pongo a tus pies A ti, es la madre del creador, a ti, es la que quiero dentro de mi corazón Eres tu María, la que quiero en mi vida, eres tu María, la que me protege noche y día Eres tu María, la que quiero en mi vida, eres tu María, la que me protege noche y día A ti, te entregaré mi alma, a ti, mi vida pongo a tus pies A ti, es la madre del creador, a ti, la que quiero dentro de mi corazón Eres tu María, la que quiero en mi vida, eres tu María, la que me protege noche y día Eres tu María, la que quiero en mi vida, eres tu María, la que me protege noche y día A ti, te entregaré mi alma, a ti, mi vida pongo a tus pies A ti, te entregaré mi alma, a ti, mi vida pongo a tus pies